El Ministerio de Salud recibió una denuncia de un foco de infestación del mosquito Aedes aegypti en la piscina de la que fuera la residencia del exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén. Y al acudir al complejo residencial Costa Serena, la administración no le permitió entrar. Por eso es que ocurre lo que ocurre en este país, de que definitivamente tenemos casos de dengue y después se están quejando, porque no se está cooperando por parte de la población. Y no es posible que una administración corte esta parte. Porque dice que nosotros tenemos medio de comunicación, que es parte del trabajo de nosotros, que llevamos todo el trabajo, se documenta del trabajo que hace el Ministerio de Salud. Y no es posible que van a decir que el carro del director no puede entrar. Eso no es posible. Le impidieron la entrada al director metropolitano de salud, Aurelio Rangel, a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y al equipo de control de vectores, que realizaría la inspección y la fumigación en la residencia. Esta es una barriada privada, pero el Ministerio de Salud tiene responsabilidad dentro de todas las viviendas del país. Es mentira que aquí en Panamá, solamente a la vivienda de los pobres, tú vas, multas y puedes firmar cuando aquí se reporta a la casa del señor Rafael Guardia, con una piscina que posiblemente tenga criaderos de mosquitos, y que se requiere la inspección y que no permitan el acceso de las autoridades de salud y menos el vehículo del directo regional. La situación será analizada y hasta podrían sancionar a la administración de Costa Serena por obstaculizar el trabajo del Ministerio de Salud. Entonces nosotros haremos las coordinaciones correspondientes para poder actuar con respecto a esto. En la región metropolitana hay registrados 207 casos de dengue, mientras que en las Garzas de Pacor hay una situación de alarma por el nivel de infestación y 75 casos de dengue. Aún está por confirmar dos casos sospechosos de dengue grave. Jenny Caballero, TVN Noticias.